La Policía Nacional en Florencia, Caquetá, continúa intensificando las campañas de marcación de motocicletas con el propósito de minimizar el hurto e evitar también que se puedan comercializar sus partes. En Caquetá, la Policía Nacional sigue firme en su compromiso de combatir el hurto y la comercialización ilegal de partes de motocicletas. Es así que bajo el liderazgo del señor coronel Julio Hernando Guerrero Rojas, comandante del departamento, ha reforzado la estrategia de marcación de motos, brindando recomendaciones claves a la comunidad y así fortalecer la convivencia y la seguridad ciudadana en la región. Y una recomendación especial, guarde su motocicleta en un lugar seguro. Estamos acostumbrados a dejarlos por allá afuera y nos vamos a almorzar y cuando salimos nos encontramos la motocicleta. Pero estamos para servirle y esta marcación de motos es siempre para brindar más condiciones de seguridad. Entonces agradecerles por venir y trabajar también con nosotros en esta campaña que nos va a disminuir el hurto a motocicletas y va a aumentar las condiciones de seguridad acá en Doris Segracia. Mi opinión sobre la marcación de las motocicletas me parece muy importante para evitar este flagelo que se ha venido dando en la comunidad y pues para brindarle más seguridad a las personas. Muy complacido de que la policía nos esté acompañando y sobre todo que nos esté entregando la posibilidad de marcar nuestros elementos de trabajo como en este caso la motocicleta, elemento que nos colabora en la cotidianidad y que nos sirve para que identifiquemos nuestros aparaticos en cualquier eventualidad de robo o cualquier situación que nos presente. Así que muy, muy agradecidos con la policía que nos ha hecho este acompañamiento en el día de hoy.